Está siendo un año muy especial para nosotros, ya debido a que dos años de pandemia tuvimos que suspender las reuniones presenciales y ahora el 5 de diciembre se cumple el 33 aniversario del grupo. Vamos a hacer una conmemoración y lo vamos a hacer en el Centro de Jubilados de Banda Norte, ya que no se dieron el lugar. Estamos esperando la participación de papás de todo el país. Es una bienvenida, una mateada, o sea, cada cual con su mate, y un almuerzo a la canasta, va a haber suelta de palomas y charla participativa de los papás de otros lugares que asistan al encuentro. ¿Cuáles son algunos de esos lugares de los que van a venir los padres? Van a venir papás de Mendoza, San Luis, Villa Mercedes, Villa María, Ballesteros, General Roca, Aoncativo, Córdoba y, bueno, algunos lugares más, Santa Fe, Venado Tuerto, de todo el país aproximadamente. Mencionabas recién la dificultad de estos años de pandemia, de las reuniones presenciales, ¿cómo mantuvieron el contacto, los vínculos, las actividades del propio grupo? Bueno, el grupo de Río Cuarto se mantuvo por reuniones vía WhatsApp y ya después se hicieron reuniones vía Zoom, en la que pudimos conectarnos con papás de todo el mundo, de México, de Costa Rica, de Ecuador, de España, de Venezuela, de Estados Unidos, papás, que, bueno, a pesar de la pandemia pudimos contactar un lazo muy especial con ellos y, bueno, cuando ya se fue liberando un poquito nos pudimos conocer personalmente. ¿Esta conmemoración por el 33 aniversario es abierta? ¿Puede ir gente que esté interesada en acercarse al grupo, en participar, hacer alguna consulta? Sí, 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 es abierta a todo público. Nosotros también decimos que en el grupo no solamente asistimos a padres que perdieron hijos, sino a toda persona que ha perdido un ser familiar. Ellos también son bienvenidos porque de alguna manera los podemos ayudar. Por último, María, recuérdenos entonces el horario y el lugar en el que se va a realizar esta actividad. Sí, en el Centro de Jubilados de Banda Norte. También les queremos agradecer a ellos por cedernos el lugar. Isabel la Católica, 69. A partir de las 9 de la mañana comenzamos y terminará aproximadamente 17 y 30 a 18 horas. ¿Hay que realizar algún tipo de inscripción previa o confirmar la asistencia? No, no, no. Son todos bienvenidos. Ya que es un almuerzo la canasta, son todos bienvenidos los que quieran participar y ver también de qué se trata, ¿no? Porque muchos se piensan que somos una secta o algo de esto y no, somos solamente papás que hemos perdido hijos. El grupo Renacer es un grupo de padres que enfrentan la muerte de hijos. Lo que hacemos es trabajar cada 15 días las reuniones presenciales. Bueno, como ya lo ha dicho mi compañera, durante la pandemia se trabajaron a través de la virtualidad, en un principio por WhatsApp, luego por reuniones de Zoom. Y en esas reuniones los papás que ya hace más tiempo que estamos recibimos a nuevos padres, a los papás recientes, como nosotros les solemos decir, para darles nuestras vivencias y para enseñarles, o mejor dicho mostrarles, nosotros mostramos, no enseñamos, mostramos cómo hemos hecho para encarar el sufrimiento y el dolor que nos produce la pérdida de un hijo, y a partir de ello los papás tienen la libertad y la responsabilidad de elegir qué camino seguir. Lo que en Renacer se busca es que el papá, además de superar, trascienda el dolor, trascienda el sufrimiento, que eso se hace, siempre lo decimos nosotros, y es algo que es universal, que el sufrimiento se trasciende a través del servicio, la solidaridad, y entonces para eso estamos, para servir y ser solidarios con aquellos papás sufrientes. Además de la solidaridad, del servicio, ¿qué otros conceptos son la base de este grupo? ¿Cómo trabajan? Bueno, entre los pilares esenciales que tenemos dentro de Renacer, tenemos, como te dije ya recién, la libertad, la responsabilidad, la moralidad, y algunos de los objetivos con los cuales nos planteamos en primer momento es enfrentar y aceptar el dolor, y una vez que aceptemos esta triste realidad que nos toca vivir, lo que tenemos que hacer es enfrentarla, enfrentar el sufrimiento con dignidad, con la cabeza en alto, de manera tal de que la muerte de nuestros hijos no haya sido en vano, y a través de un mensaje de amor, que es un mensaje, como siempre decimos, que es un préstamo, que viene de nuestros hijos, y nosotros lo debemos devolver a la vida. Un grupo que ha ido creciendo, que se ha ido fortaleciendo en el tiempo, y que cumple este año 33 años. Sí, como vos decís, este año se conmemoran 33 años, el 33 aniversario de su primera reunión, que fue el 5 de diciembre de 1988, en los primeros momentos se extendió a algunos pueblos de la región, y luego de la participación de sus iniciadores, Gustavo, Alicia, conjuntamente con otros papás, como por ejemplo Aldo Ponce, que todavía permanece en el grupo, almorzando con Mirta Legrán, el grupo se expandió a todo el país, pero en principio era de boca en boca, y a partir de ese acontecimiento se expandió, no solamente al resto del país, sino que a países limítrofes, y además al resto de Latinoamérica, incluso ha llegado a Estados Unidos, ha cruzado el océano, hoy por hoy hay grupos Renacer en España, y hace unos 2 o 3 meses también se abrieron unos grupos Renacer en Rusia y Croacia. Es decir que eso hace ver que Renacer vino a producir una revolución cultural con respecto a un tema que en cierto modo era tabú en algún momento, y hoy por hoy nos encontramos con que la muerte de un hijo, no solamente que hay que aceptarla, enfrentarla, sino que nos puede ayudar a transformar nuestra vida. Por último, Claudio, para aquellas personas que necesiten contactarse con ustedes, que quieran conocer más de este grupo, ¿a dónde se tienen que dirigir? ¿Algún contacto? Bueno, en primer lugar las reuniones presenciales son el primer y el tercer sábado de cada mes en el Colegio Médico, como hace 33 años, el Colegio Médico nos ha cedido sin ningún problema sus instalaciones en estos 33 años, por lo tanto vaya nuestro agradecimiento, que se volvieron a hacer nuevamente presenciales desde el mes de octubre. Luego tenemos un correo electrónico que es renacer.riocuarto.gmail.com También tenemos vía de comunicación a través de Facebook, la página es Renacer Río Cuarto, y obviamente que el grupo Renacer, como general, también tiene una página de Internet y una página en Facebook. Y en la página de Internet podemos encontrarlo en www.gruporenacer.wordpress.com Así que todas esas son las líneas de comunicación que pueden tener con nosotros, más allá de algunos teléfonos particulares de cada uno que los integramos.